La sociedad secreta tiene un ojo en mi Como a su Dios quiere crucificar Me quieren llevar, mami, ovni, iluminati No me quieren para mí, mi paranoia es real Tengo una audiencia imaginaria inmensa De gente que me odia, pero tensa Atenta a cada movimiento de mi boca Sea por ansiedad, por real facts o por drogado Eso me ha quitado lo más preciado Que es lo seguro de la soledad Sea por ansiedad, lo curo, paranoia Mi mente crea la sensación de sombras Que me observan, siento sus vibras Desasigno un rostro del subconsciente Frecuente y todo encaja a la perfección My mind me ha creado otra cárcel De la que quiero escapar Y no sé con qué nueva droga La puedo dejar de momento bien, pero quiero más Me siento al cien, pero quiero más Dinero bien, pero quiero más No le temo a la muerte Tengo una teoría que ya quiero comprobar Hasta me puedan escuchar pensar Y vinieron de otro tiempo Me quieren secuestrar Estudiar cómo escribo Mientras fumo y mientras jalo Cómo como y cuándo cago estudiando Cómo me la jalo Observando desde otro tiempo Y espacio desde la cam de mi cel Si no son imaginarios Son fotos que no se dejan ver Aquí estoy otra vez a tu alcance Me va a querer mami No me ve que se pase Me quiere ver caer papi Pero no se hace Me levanto más fuerte Dímelo de frente Y mírame cuando hables Mírame cuando hables O no puedes Se les cae la vista al suelo Bud su girl in the hood No para de ver No Se les cae la vista al suelo Bud su girl in the hood No para de ver No, 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 yo La sociedad secreta tiene un ojo en mí Y como a su Dios me quiere crucifitar Me quiere llevar Mami, ovni, ilumina Yo no me quere en pana Y mi paranoia es real La sociedad secreta tiene un ojo en mí Como a su Dios me quiere crucificar Me quiere llevar, mami, ovni, iluminatio No me quieren para mí, para lo yerreal El acorde ocular, triangular Perfora la corteza craneal del que se viene a asomar Sin contacto real con lo que soy, lo confieso Creo que me espían por cada ventana, cámara o espejo Al menos creo que aún no saben lo que pienso Aunque a veces lo dudo, a veces creo que todo gira a mi entorno Y me pongo a escribir por placérgico porno Salute por el culo a los que opinen, traigo un nuevo demo Más que está wepe, yo que no lo intenté Me dará pa' comer, viciar y fumar La feria pa' mi familia y tengo sin ya Si no le gusta, freaste la verga, me siguen del más allá Y ya quiero llegar pa' rapear allá En la siguiente realidad con otra dimensión Nomás grabar un bomba Energía de las estrellas, hemos células complejas Con manías, obsesiones, fetiches y fantasías Fallos y por menores, quizá esta paranoia me mejore Seguiré firme, la vista al frente De ese TNR show, creo que es el síndrome Energía de las estrellas, hemos células complejas Con manías, obsesiones, fetiches y fantasías Fallos y por menores, quizá esta paranoia me mejore Seguiré firme, la vista al frente De ese TNR show, creo que es el síndrome De ese TNR show, creo que es el síndrome Sí, 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 sin fin, rey La sociedad secreta tiene un ojo en mí Y como a su Dios me quiere crucificar Me quiere llevar, mami, ovni, iluminatio No me quieren pare, mi paranoia es real La sociedad secreta tiene un ojo en mí Y como a su Dios me quiere crucificar Me quieren llevar, mami, ovni, iluminatio No me quieren pare, mi paranoia es real Happy, hippie, flow, creaky, hoes, come on here Come in me, lírica, zim, vim Forever a gritín, mi voz entre tín Homie, crazy, hippie, ho, creaky, flow, come on here Yo forjo el cannabis Hated, I love you so much, son of the bitch Hated, I love you so much, son of the bitch Hated, I love you so much, son of the bitch Hated, I love you so much, son of the bitch Hated, I love you so much, son of the bitch